Hola amigos ¿Cómo están? Continuamente escucho personas que dicen que suelen tener digestión pesada, que les cuesta digerir los alimentos, que sienten que después de una comida les da sueño o que presentan algunos síntomas como acidez, reflujo, sensación de llenura, inflamación, gases y flatulencias en exceso. Anteriormente en mis videos hemos conversado también de la salud intestinal, de los síntomas que te pueden indicar que algo no está bien en tu intestino y de las consecuencias. Hemos compartido también información sobre cómo llevar un estilo de vida sano en general y de la importancia de realizar ejercicio, de consumir una alimentación adecuada y de cómo combinar los alimentos y hasta de algunas claves para adelgazar. Hoy vamos a conversar sobre cómo ayudar a nuestro organismo mediante la realización de una mejor digestión. Bienvenidos a mi canal Ana Contigo, les recuerdo que este canal no pretende sustituir a tu médico pero sí pretende ser una guía para tu bienestar. Si aún no te has suscrito te invito a que lo hagas en este momento y le dejas a la campanita para que te lleguen los videos que vamos sacando por este canal. Y sin más comencemos. Mejorar la digestión. ¿Por qué es tan importante tener una buena digestión y qué hacer para mejorar nuestra digestión? En el proceso de la digestión intervienen varios órganos inclusive el sistema nervioso, sistema linfático, muchas glándulas, el intestino, el colon por lo cual los alimentos deben ser digeridos correctamente para que no dejen residuos tóxicos que interfieran en los procesos metabólicos del cuerpo que con el tiempo nos pueden generar enfermedades. Debemos asegurarnos de que los nutrientes de los alimentos lleguen a donde tienen que llegar y cumplan con su función de tal manera de que no existan déficits y nuestro cuerpo funcione bien. Por eso la importancia de realizar una buena digestión en donde se absorban las vitaminas, los minerales, los aminoácidos, los ácidos grasos. Cuando tenemos una mala digestión observamos un exceso de gases, flatulencias, eructos, mal aliento, acidez, pesadez, puedes tener dolor estomacal, náuseas entre otros. Una mala digestión genera intoxicación del organismo, grasas en mal estado que a su vez pueden generar procesos cardiovasculares, alergias que afectan a los bronquios y a la piel, ácidos que dañan el riñón, suciedad en la sangre que puede provocar procesos más complejos. Podríamos decir que la digestión es el fundamento de la buena salud, muchas enfermedades surgen como consecuencia de la digestión en malas condiciones y aunque existen muchas teorías para la determinación del porqué de algunas enfermedades, casi todas encuentran un origen digestivo. Entonces ¿Qué podemos hacer para tener una buena digestión? El proceso comienza en la boca y entonces es fundamental masticar muy bien los alimentos alimentos para comenzar a cortarlos, triturarlos y ensalivarlos y así reducir su tamaño y convertirlos a partículas más biodisponibles. La saliva tiene una acción además antimicrobiana y por lo tanto nos puede ayudar a eliminar posibles microorganismos dañinos y además nos ayuda inclusive a comer menos cantidad debido a los péctidos y las hormonas que se segregan y que están relacionadas con la saciedad. Se debe comer despacio para evitar que entre más aire del debido ya que esto puede dar incluso lugar a reflujo. No debemos abusar tampoco de la comida con mucha proteína y muchas grasas ya que vas a necesitar emulsionar esa grasa en el intestino segregando por lo tanto más bilis por lo cual el proceso digestivo se va a prolongar y vas a tener digestiones más pesadas además de que con esto recargas la función de los órganos que están relacionados con estos procesos. Luego la química de estos alimentos es diferente y complica la digestión por lo cual se sugiere cuidar la combinación y consumir las carnes preferiblemente con vegetales y ensaladas y no tanto con carbohidratos o por lo menos que la porción sea muy pequeña, inclusive comenzar nuestras comidas con una ensalada sería lo mejor por cuanto además aportan enzimas que nos preparan para el proceso digestivo. Las frutas que son carbohidratos simples ricos en azúcares pasan muy rápido al intestino por eso es importante separarlas en las comidas principales para que no se produzcan fermentaciones, sin embargo existen algunas frutas que por sus cualidades digestivas pudieras incorporar como la papaya, la piña, el kiwi pero todo va a depender de la tolerancia particular que cada persona tenga. Por regla general y ya lo he comentado en otros videos la recomendación es no mezclar proteínas con carbohidratos debido a que harás tu digestión mucho más lenta y pesada y seguramente te va a provocar gases como resultado de la fermentación y es cuando vemos a la gente que después de una comida empieza a buscar medicamentos, tomar antiácidos para atenuar estos síntomas. Otra recomendación es cuidar las cantidades de un alimento aun cuando sea un plato único que aunque requiere un número de enzimas más reducidos el exceso de ese alimento debe ser eliminado o almacenado por lo que entonces en consecuencia igualmente sobrecargamos la función de los órganos que intervienen en el proceso de metabolización. Por el contrario tampoco es aconsejable comer muchos alimentos distintos en la misma comida ya que cada alimento puede requerir enzimas distintas y si obligamos al cuerpo a fabricar muchas enzimas diferentes pues también la estamos sobrecargando en su función, la estamos sobrecargando de trabajo. Es recomendable para finalizar una comida la ingesta de infusiones que pueden resultar muy digestivas como la manzanilla, el jengibre ya que son antiinflamatorias, aumentan las secreciones estomacales y por tanto te van a ayudar a hacer la digestión. Finalmente pero no menos importante es hidratarse pero tampoco en exceso para facilitar la digestión y evitar el estreñimiento para lo cual también es recomendable agregar e incorporar en la alimentación la fibra. Debemos procurar comer en un ambiente relajado, si comes estresado, estás nervioso, inquieto no se puede esperar pues tener una buena digestión. Trata de respetar los horarios ya que tu reloj biológico se ajusta a esos horarios y favorece con esto la digestión. Reposar, si quedaste muy pesado incluso es recomendable hacer un pequeño paseo para aliviar esa sensación, lo ideal es no necesitarlo, esto porque de alguna manera puede indicar que has comido y que estás teniendo una digestión suave y correcta. Si te gustó este vídeo no olvides compartirlo y darle like, espero que estos consejos te sirvan para mejorar la digestión de tus comidas y recuerda que la alimentación y el proceso digestivo son claves para gozar de una buena salud. Cuidemos nuestro templo, cuidemos nuestro cuerpo, un placer haber compartido nuevamente con ustedes y nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias. 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 Gracias.